Bueno, desde la hora que entramos, que sería la 1 y cuarto, estamos haciendo una sentada por las condiciones en las que encontramos nuestra escuela últimamente. Últimamente la vemos peor, pero esta lucha viene desde hace bastantes años, es más, desde que yo estoy en tercer año, estoy en quinto, que vengo peleando con Meidana, peleando con Mónica Silva, para que nos dé una respuesta sobre por qué nuestro establecimiento está de la manera en la que está. ¿Problemas son edilicios? Sí, los problemas son edilicios, además de eso, hace unos días nos quisieron dar leche vencida, que gracias a nuestra portera que sacó fotos y que nos mostró la leche que nos querían dar. Las condiciones de las que estamos estudiando no son las más buenas, porque los baños, hay cinco baños, de esos cinco, tres están tapados. Después, la suciedad que hay en los cursos, en la escuela, antes de ayer, estaba uno de los pasillos inundados de PIS. Los directivos del establecimiento, ¿qué respuestas les dan? Bueno, las respuestas que nos dieron los directivos del establecimiento, de primera manera nos vieron haciéndola sentada y fue como, no, esto no puede pasar, nosotros vamos a llamar, a que vengan a ver. Y ahora, hace un rato nos avisaron que, por ejemplo, ya habían llamado y habían solucionado los baños tapados. Perfecto, una cosa solucionaron. Tenemos cinco baños. Un baño está abajo para las personas con movilidad reducida, no funciona ese baño, no está habilitado, no hay aulas abajo y no hay ascensores que anden para subir a los chicos que tienen problemas. Por ejemplo, esa es una de todas estas, que se lo reclamamos si la directora se limpia las manos porque está bien. Ella manda notas, pero esas notas no llegan a ningún lado. ¿Cómo van a continuar? Vamos a seguir con esta sentada, mañana vamos a ir a darle un papel a Mónica Silva y a Meidana. Si no nos quieren atender, no nos va a quedar más que decir, no vamos a tener más clases hasta que no nos den un establecimiento en condiciones dignas. Nos vamos a reunir también con el Nocturno y con la Escuela Conel 8, que son los mismos que funcionan en ese establecimiento, para ver si podemos parar entre todos.